¿Tienes? ¿Tú ves? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tres, dos, uno, tiempo? Aunque no me den el tiempo ya me sudan las bolas Representando que le joda a monarquía española Me imprento contra esta maricona ¿Qué pasa, Juanquí y Sabina? ¿Necesitan limona? Necesitas limona, no por el dinero que tengo Ilegal me podrían hasta encarcelar ¿Tú te crees, Barcelona? Oh, qué buena, cabrón Se nota que has tenido un patrón antes para pensártela Para pensártela Esto es free real, se soltas sin pensar Que tú dices de pensar, subnormal Es que sueltas buenas métricas en un base de traps No, no he tenido dos patrones pa' pensármelas Y es cierto que soy comparado con Bárcenas Porque estoy comparando estos dos maricones Los mato y el asesinato me van a encarcelar A encarcelar que eran series Se te ha ido antes de clavar la taja a la interferie Está dentro de mí y delante de mí Ya no queda nadie ¿Qué tal no desea un rock baile? Enfrente de un gemenio Con ese pelo, tú eres un caniche Se te ve, bro Es un rock baile y soy tu potente Mi mandíbula te muerde, te suelta si yo quiero No te gana ya ni el cuco La verdad, tu victoria la reduzco No me hables de caniche que me dices que ha hecho insultos Parece que tu padre es tu madre y un bulldog Ey yo, no habéis visto gente No podía contra mí Te ha cambiado de oponente Buenas pa' la siguiente Dos patrones después, este El que cuenta es este Pues muy bien hermano, yo que sé qué hacer Si tenéis el peloto raro No sé qué coño os pasa El balbero os paga, cabrón Que por eso os pelado os paga por taza Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Niño, buscad bases que duren más de tres minutos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo prácticas Me lo gano, esto me da lástima No me hables de barbero Porque es lo que te ahorras tú de balbero Podrías usarlo pa' comprar libros de matemáticas De matemáticas Aquí lo que te hace falta es practicar Es freestyle, es decir, matemáticas Que no es nada corta, hermano Yo soy como un puto copolino Y hoy te va a masticar Hermano, tú que me cuentas parguela Vos no coges libros de matemáticas Tú estás limpiando escuelas Pero la ida al mismo sitio va a acabar peor Y va a no tener información, cabrón Ya está, vamos a cambiar de tema Quédate como un libro de mate conmigo Tienes problemas Y lo siento, me meto con el mismo Te voy a seguir tirando Te quejas que va el sadomasoquismo ¿Qué maso, canso, quismo? ¿No te gusta coger la base? ¿O maso mismo? Estoy hablando de verdad Hermano, me cojo un vaso Y cuando voy morao Este vaso mismo Última Hermano, tú que me distes compadre Se la rica un line con un chico de padre De verdad que me cago en mis muertos Si ganas este me corto la perna Aquí en vivo y en tiempo ¡Vamos, dale! ¡Aparece! 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 Arriba pero no ponga la misma figura al lado de ese parado Un lado, tres, dos, uno ¡Pasa KPG! ¡Aparece!